¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy muy contenta por estar aquí con ustedes. Hoy el video se trata de... ...20 cosas... ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Me traen! ¡Me traen! ¡Soy Marjorie! ¡Y bienvenidos a mi mundo! ¡Woo! ¡Muy! A ver, ¿estas tienen cosas? Número uno, dos... ...no. Mi nombre es Marjorie de Sal. Mi segundo nombre es... ...Nas... ...no. Tres... ...cinco hermanas y comer 2 son 3. Tengo 10 más. 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 Tengo 10 más.